Un cordial saludo. Un año más, gracias a Dios, nos disponemos a celebrar el Domingo de Ramos, Pórtico de la Semana Santa, y lo hacemos con la felicidad propia de este día, conscientes de que nos introducen la pasión de Cristo, pero sabiendo también que su última palabra fue la resurrección. La vida triunfa sobre la muerte. El Evangelio nos narra la escena con especial colorido. En las afueras de Jerusalén, Jesús monta en un asno que por orden suya se han procurado sus discípulos para que se cumplieran las profecías de Isaías y de Zacarías. Cuando le ven llegar, los habitantes de la ciudad, sobre todo los peregrinos que acampaban en el huerto de los olivos, cortan ramas de los árboles y extienden sus mantos en signo de bienvenida, mientras gritan gozosos, bendito el que viene en nombre del Señor, osana, osana al hijo de David. Son palabras del Salmo 118 que habían meditado muchas veces. Jesús, que antes siempre rechazó los elogios que se escondía cuando querían aclamar lo rey, deja hacer en este caso. Es la última vez que visita la ciudad santa y sabe que le espera la muerte. Ha llorado contemplando a Jerusalén, pero permite esta expresión de alegría. Cada cosa tiene su tiempo en los planes de Dios. Quizá quiera enseñarnos que también así sucederá en nuestra vida. Tiempo para la alegría y tiempo para la aflicción, pero siempre la esperanza si vivimos en comunión con Dios. Benedicto XVI, reflexionando sobre la gozosa entrada de Jesús en Jerusalén, señala que la Iglesia representa esta escena en su liturgia mediante la procesión de ramos, que incluye nuestra condición de caminantes, de peregrinos, pero no lo hace como recuerdo de un hecho histórico solamente, sino consciente de que aquel que vino una vez sigue viniendo a nosotros en la Eucaristía. Cada vez que celebramos el misterio eucarístico y nos disponemos a recibir el cuerpo de Cristo, junto al reconocimiento humilde de nuestra poquedad, Señor no soy digno, hemos de acoger con aquella alegría que movió a las gentes a gritar, osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los cristianos hemos de ser personas alegres en el templo, en la calle, en el ascensor de nuestras casas, en las oficinas, en la contrariedad. Así daremos testimonio de Cristo. Con el gozo con que experimentamos la compañía de Cristo, podremos ayudar a otras personas en sus necesidades materiales y espirituales. El Domingo de Ramos es un buen día para preguntarnos si vivimos el cristianismo no como un catálogo de obligaciones, sino como una fiesta. Adiós y hasta el próximo día.